Solamente unas horas, unas horas duró la postura de defensa que prometió hacer de los fines de semana largos el actual secretario de turismo del gobierno federal, Miguel Ángel Torruco, quien le ofreció pues esto a los empresarios del ramo turístico en el país, que él como impulsor de la medida iba a defenderlo. Sin embargo, ayer lunes por la tarde, como estaba previsto, aquí se lo informé, luego de una reunión con el jefe del gabinete para el crecimiento económico, Alfonso Romo, el titular de la Secretaría de Turismo cambió de postura, cambió de posición, dice que no más a la defensa, lo hizo a través de un Twitter, aunque dijo es una alternativa, la propuesta presidencial terminó imponiéndose la del presidente López Obrador, y las fechas históricas en 2021 van a ser objeto de suspensión de labores en el día que marque el calendario. A ver si les podemos mostrar ahorita el Twitter, porque por ahí dejó correr la versión para entender qué fue lo que el secretario Torruco dijo al respecto. Llama la atención. Bueno, el presidente López Obrador dice que no son ocurrencias las de su gobierno, pero este tiene todas las tintes de ser una ocurrencia, y ahora les cuento por qué, miren, dijo el presidente López Obrador, si lo podemos ampliar, entrale al Twitter, vamos a ver si lo podemos, ahí está, dice el secretario del secretario de Torruco, para poderlo leer, dice, esta mañana me reuní con Alfonso Romo, jefe del gabinete económico, y después con el presidente López Obrador, donde convenimos que, de acuerdo a la instrucción presidencial, o sea, se impone la orden presidencial, se respetarán las fechas cívico-históricas del país, sin embargo, se abre la siguiente alternativa. Y la alternativa es ajustar el calendario escolar, o sea, lo que ordenó el presidente, en coordinación con el titular de la SEP, lo que ordenó el presidente, para propiciar a través de nuevos puentes, la convivencia familiar y los viajes a 134 plazas turísticas para fortalecer el turismo interno y beneficiar económicamente a la población local. En resumen, lo que nos está diciendo el secretario de Turismo es que hay nuevos puentes, ¿no? Básicamente, nuevos puentes. ¿Cuáles? No sabemos. Se van a poner a trabajar él y el secretario Esteban Moctezuma, porque, pues, como ejemplo, lo más reciente, el día de la conmemoración, el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución cayó en miércoles. Bueno, para 2021, si cae en jueves, pues el jueves se suspenden actividades, punto. Y ya verán, entre Turismo y la Secretaría de Educación, si por ahí acomodan un puentecillo. Discúlpenme, pero, pues no, este... No puede ser Trotsky. En fin, es real, ¿eh? Es real. Lo que les estoy diciendo es real. Por eso les quise mostrar a los amigos de redes sociales y lo que acabo de leer, amigos, en radio es el Twitter, la cuenta personal del secretario de Turismo. Alfonso Romo, coordinador del Gabinete Económico, informó sobre la integración de un comité, o sea, se formó un comité más burocracia para analizar el impacto que podría tener la eventual eliminación de puentes o fines de semana largos, como lo propuso el presidente López Obrador. Dijo... Dijo Alfonso Romo, es un comité que formamos con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y todos nosotros para saber qué vamos a recomendar. Dependiendo... Dependiendo de los resultados que nos dé hoy el secretario, vamos a ver qué tanto implica desde su punto de vista y ahí vamos a emitir nosotros una opinión. ¿No? ¿Se imaginan ustedes? De verdad, este... Hijo... Hay un montón de cosas, pero un montón de cosas bien urgentes, ¿eh? En el tema económico. Profunda, seria. Algunas en la mano, este... para que el gobierno las pueda resolver y otras no. Están fuera de su alcance, pero algo tiene que hacer el gobierno. Y ayer... La nota es que van a formar un comité en el Gabinete de Desarrollo Económico para analizar si quitan o no los puentes. ¿Qué van a analizar, hombre, si ya está la instrucción del presidente? En fin... Ah, tenía que comentárselas esto. No. 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 Gracias por ver el video.